Hola y bienvenidos sean nuevamente a este séptimo episodio de Diálogos Intempestivos, un espacio donde las humanidades se entrecrucen con la vida para mostrarnos cómo vivimos. Mi nombre es Samuel Tosqui y me acompañan como siempre mis compañeros Jorge Díaz Gallardo y Viridiana Pérez. Mandamos un afectuoso saludo a cabina y a todo el equipo que hace posible este espacio tanto en TVWAP como en RadioWAP. Nos escuchan por el 96.9 FM y por el 18.1 TVWAP, la imagen de la universidad. Los invitamos también a seguir nuestras redes sociales, nos encuentran como Diálogos Intempestivos en Instagram y también pueden enviarnos cualquier comentario al correo dialogos.intempestivos.contacto.gmail.com. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos grandes filósofas y un gran filósofo, el doctor Alberto Constante, la doctora Zayda Olvera y en una doble participación nuestra querida compañera, la maestra Viridiana Pérez, quienes nos hablarán de un proyecto de reciente publicación titulado ¿Qué es ser filósofo? Miradas de una juventud filosófica. Se trata del testimonio de 21 jóvenes filósofos y filósofas sobre su camino personal, académico y profesional durante su tránsito en la filosofía. ¿Cómo y cuándo nació su vocación filosófica? ¿Cuáles han sido las dificultades a las que se han enfrentado durante este camino? ¿Qué oportunidades abrió la filosofía para sus vidas? ¿Y cuál es el quehacer filosófico que desempeñan actualmente? Cada una de las voces que se agrupan en este libro, a pesar de provenir de lugares, situaciones y condiciones diferentes, se reúnen ahí para responder a una simple cuestión. ¿Qué es ser filósofo o filósofa actualmente? Sí, pensemos que dentro de este mundo editorial mexicano, un libro como este es un fenómeno sui generis y no lo va a desmentir Alberto ni Zayda, pues generalmente en el escenario resuenan ecos y reverberaciones de los hitos de la filosofía, opacando normalmente las voces que intentan conformar un nuevo coro, por llamarlo de alguna manera. Este no es un fenómeno común, precisamente, escuchar las peripecias que afronta cada persona para llegar al lugar en donde está, ¿no? Y creo que eso se ve claramente en estas 21 presentaciones, ¿no? Porque muchos de los alumnos llegan al encuentro de estas figuras ya erigidas, consolidadas, que precisamente para los recién iniciados en estos caminos parecen inalcanzables. En este sentido, pues, el libro, Miradas de una juventud filosófica, posee una perspectiva horizontal. Situé a estas figuras, de las cuales ya hablamos, en el mismo plano de aquellos que están comenzando su tránsito por la filosofía y las humanidades. Para explorar estas particularidades de la obra, pues, tenemos aquí a Alberto, y quisiera iniciar preguntándote, ¿cuáles fueron las motivaciones para coordinar una obra tan íntima frente al predominio de esta especialización masiva, de esta investigación erudita, y también, ¿por qué no?, este fuerte academicismo en las instituciones universitarias, Alberto. Pero tú un poco lo acabas de decir, ¿no? Es decir, de alguna manera, el concierto de las voces que están haciendo la filosofía, sí, lo que queda enfocado absolutamente son las voces de los jóvenes, que son mucho más importantes que la de los ya consolidados, ¿no? Es decir, a mí me parece que los consolidados ya dijeron lo que tenía que decir. Es decir, digamos, podrán agregar algunas cosas, algunas puntuaciones, algunas comas, ¿no? Pero me parece que en la época que estamos viviendo, muy extraordinaria, además, porque el mundo digital ha cambiado la visión, la intersubjetividad de las personas y la subjetividad de las personas, claro, ahora merece de veras que se escuchen a los jóvenes, ¿no? Es decir, yo soy siempre pro-joven, ¿no? Es decir, de alguna manera, creo que el contacto con la juventud ha sido fundamental para mí. Pero el motivo, digamos, radical fue precisamente uno de los que habíamos estado hablando, que era el abandono de los chicos de la universidad. Es decir, con la pandemia, muchos chicos se han abandonado en la universidad y entonces eso me parece muy dramático. ¿Por qué? Porque no pueden alcanzar los profesores, no tienen referentes, las familias los están rechazando siempre porque están estudiando filosofía, en fin, no encuentran eco. No encuentran ecos que estén al alcance de su propio ser y que ellos lo vean como ciertamente iguales, aunque tengan doctorados, ¿me explico? Entonces, claro, si tú invitas a gente joven a hablar de los problemas que tuvieron, la gente más joven se va a identificar con ellos. No sé identificar con la gente de mi edad, no para nada, porque somos otra historia, pero sí con gente muy joven que está haciendo y que tuvo muchos problemas para ubicarse dentro de la filosofía. Entonces, por eso, ese fue el motivo realmente, ¿no? Sí, me encanta. De alguna manera, todo este libro para cada uno de los autores ha sido una forma de remembranza, de estar situados en el momento actual, pero a partir de toda su trayectoria. Y en este sentido, doctora Zayda, quisiera preguntarle, ¿cómo ha sido la experiencia de escribir esa historia de su camino en la filosofía en esta obra? Bueno, ha sido, en primer lugar, una invitación que recibí con mucha sorpresa, con una sorpresa muy, con mucho entusiasmo, me dio mucho gusto, me pareció desde el principio un proyecto interesante, precisamente por todo lo que están comentando y con lo que concuerdo. Y fue un momento justo, la invitación cayó en un momento como necesario, creo, y en ese sentido tuvo un aspecto terapéutico incluso el haber participado, porque estaba en las clases, en el estrés de esta nueva vida profesional que a todos se nos está complicando, y no solo a los que trabajamos en eso, sino a los que estamos también, seguimos estudiando. Y cuando me llegó la invitación dije, va, claro. Y me ayudó mucho como a concentrarme en mi, como en algo que suelo olvidar de vez en cuando, como en una relación con una persona con la que tienes, respecto a la cual tienes un afecto profundo, y que tienes que ir. Y, cuando me ayudó, cuando me ayudé a tratar de ver, cómo en una persona con una situación con una persona con una persona con ella, y me ayudó mucho a darme cuenta de que realmente sigo teniendo como la pasión filosófica que me impulso a seguir a entrar en la licenciatura, a seguir estudiando, y a dar clases. Creo que es un buen ejercicio que deberíamos aprovechar como una fórmula constante. Cuando uno tenga dudas sobre su vocación, plantéese las siguientes preguntas. Sí, ha sido un ejercicio que he disfrutado mucho. Gracias, de hecho, constante por la invitación. Gracias, de hecho. Gracias, de hecho. Gracias, de hecho. Gracias, de hecho. Gracias. 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 Ya no entendía nada. Yo sentí que de veras que no, que era negado para eso. Cinco años después, no sé por qué, vuelvo a la filosofía y nunca más lo he vuelto a dejarla, porque estoy fascinado absolutamente, no podría ser otra cosa, no está en mí en otra cosa, no pienso que pude haber sido nada, pude haber sido lo que soy y eso lo agradezco a la vaina profundamente. Eso es lo que yo creo que hace mucho mejor eso. Muy bien. Saida, para continuar este diálogo, pues sabemos que siempre resulta complicadísimo aterrizar la teoría en la práctica, y por lo menos esto es una constante cada vez más actual en las humanidades, ¿no? No sé cómo lo vean los demás. Pero en tu participación hablas de encontrar preguntas filosóficas hasta a los niños, por ejemplo, lo que se llamaría una filosofía para niños, y también de esta crítica a la visión sectaria e hiperespecializada de la academia, que remonta, digamos, al origen histórico de las humanidades. Pero en este sentido, y a partir también de lo que ya nos dijo Alberto, ¿cómo podemos notar la presencia de la filosofía en la vida cotidiana? O en términos llanos, ¿cómo se aplica la filosofía a la vida? ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente me he referido a todas estas cuestiones como una especie de crítica necesaria a lo que hacemos. Creo que la autocrítica es un aspecto importante de la filosofía como profesión y su propia naturaleza la necesita, ¿no? Tenemos que ponernos en cuestión. Y por eso criticaba un poco la hiperespecialización, pero también decía que eso puede sonar un poco extraño viniendo de mí, que me he dedicado durante mucho tiempo a especializarme, a hiperespecializarme, ¿no? En la filosofía de un periodo de un autor. Y sin embargo, sigo insistiendo, realmente lo pienso, que una cosa no niega la otra, ¿no? No porque te superespecialices, ya te vuelves una persona incapaz de problematizar otras cosas, de interesarte por otras cosas, de plantear nuevos problemas, ¿no? No es un compromiso, digamos, uno siempre puede ir y buscar otros centros de interés, ¿no? Y creo que, bueno, se va a notar aquí que realmente me he hiperespecializado, pero creo que Hegel, por muy extraño que parezca, creo que Hegel es uno de los pensadores más adecuados para traer aquí a cuento en relación a la pregunta que planteas. Es porque tiene una crítica bastante interesante en relación a quienes piensan que hacer filosofía es hacer una cosa de otro planeta, ¿no? Quienes piensan que hacer filosofía es pensar abstractamente. Y Hegel, en este texto, el único texto relativamente accesible y amable con el lector, demuestra que son precisamente la gente que habla de la filosofía como algo súper abstracto y súper elevado, quienes son los que están pensando abstractamente, ¿no? Porque la filosofía es concreto, es lo concreto, no es lo que vemos permanentemente, lo que nos enfrentamos permanentemente. Y, bueno, eso por un lado. Por otro, las experiencias y la vida de cada uno es completamente distinta y no podría generalizar y no podría decir que la filosofía siempre se encuentra de determinada manera en estas experiencias de vida. Pero siento que puede haber algunas, ¿no? Y sobre todo hoy en día, que nos pueden hacer ver que siempre está presente, ¿no? Que convivimos con ella como convivimos con otras especies, por ejemplo, ¿no? El hecho de convivir con otras especies ya nos debería poder llevar a preguntas filosóficas, ¿no? El hecho de estar viviendo en un periodo tan excepcional que tiene que ver con la manera en la que hemos habitado el planeta también nos debe sugerir preguntas, ¿no? Que creo que eso es lo que hace la filosofía, lo que hacemos en filosofía, ¿no? No, no respondemos categóricamente a ciertas situaciones o preguntas formuladas de manera, no sé, clara, ¿no? Sino que justo las formulamos e intentamos describir algunas situaciones, exponer, criticar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que la filosofía, a pesar de su aspecto académico, a pesar de la hiperespecialización, que no es por otra parte algo exclusivo de la filosofía, en la ciencia ocurre lo mismo, ¿no? Es parte del devenir, lamentablemente, de la universidad incluso, ¿no? Hace falta más diversificar un poco más los estudios, me parece. Eso es algo que también menciono en mis respuestas, que me parece muy importante que las personas que se acercan a la filosofía tengan en cuenta y quieran acercarse al mismo tiempo a otras dimensiones del saber y de las prácticas humanas, ¿no? No necesariamente a filósofos o filósofas, sino ciencia, arte, ¿no? Es súper importante tener todo este bagaje alrededor de la filosofía. La filosofía no va sola, ¿no? Y no estamos sin filosofía tampoco, ¿no? Creo que ahí está. Solo hay que también tener, desarrollar también una sensibilidad para atender a las preguntas que de todas formas nos estamos planteando. Gracias. Y muy de la mano con todo lo que mencionas. Y, bueno, también gracias por la recomendación del texto de Hegel sobre quién piensa abstractamente. Realmente creo que es un texto clave ahí para adentrarnos sobre todo a esta cuestión del pensamiento filosófico de una forma bastante amable. Sí, lo dices tú, es uno de sus textos más amigables. Pero, sin duda, la pregunta por la utilidad de la filosofía es una de las que llegan a desagradar más, llegan a incomodar más, porque realmente no conocemos, o bueno, no podemos dar una respuesta de inmediato de esto es la filosofía, es esta cosa que puedes tomar. No, no, es una cosa bastante difícil de ir explicando, tal como se va anotando en tu texto. Bueno, la siguiente pregunta es para Viridiana. Y, bueno, si las humanidades no son útiles y sino aplicables, la forma de plantear y replantear los discursos bajo los que nos hemos movido, la tarea de ellas debe, de algún modo, en consonancia, tiene que tener esta crítica también con la academia. Dirías tú, Viri, en concordancia tal vez con el texto que también, con los que nos ha dicho la doctora Zahida, dirías que las humanidades son subversivas y se enfrentan ellas mismas a su dominio ya establecido? Sí, considero que las humanidades, o sea, no solo la filosofía, sino las humanidades son totalmente subversivas. Y creo que, precisamente, quererle atribuir tanto a las humanidades como a la filosofía en particular un carácter de, digamos, de servicialidad, de si esto no me sirve, si con esto no puedo acabar con la pobreza, no me sirve. Si con esto, si con la filosofía no puedo construir, no sé, no puedo elaborar una vacuna, no me sirve, ¿no? Es como poner a pelear las ciencias con las humanidades, ¿no? Y creo que ese tampoco es el punto, pero que hasta nuestros días lo vemos, ¿no? Es común, es común. Incluso todos los apoyos ahora de becas, de subsidios, están, digamos, únicamente en un sector, en un sector, digamos, privilegiado de aquel sector que sirve a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué la filosofía tendría que servir bajo las condiciones que la propia sociedad impone? Sí, esa es una de mis principales críticas en el texto, ¿no? Y precisamente en concordancia con lo que ya dijo Alberto en su participación anterior, me gusta esta idea, ¿no? O sea, la filosofía está viva, sí. La filosofía no es una cosa muerta, no es una cosa del pasado. Estamos filosofando todo el tiempo. Y también pensar críticamente es una forma de contribuir a lo que las humanidades hacen en la vida cotidiana todos los días, ¿sí? Tan solo veamos, no sé, un discurso en las noticias. ¿Cuántos elementos podemos criticar o poner, digamos, reflexionar y abonar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ha sido malinterpretado, ¿no? Totalmente esta servicialidad o poca servicialidad de las humanidades. Y creo que eso, igual que Zayda con Hegel que lo trajo a colación, pues precisamente, ¿no? Yo pienso a partir de la fenomenología, como Alberto, un poco a partir de Heidegger y otros fenomenólogos. Y creo que justamente, o sea, la filosofía no es lo abstracto, no es la obra filosófica, las grandes obras, sino precisamente la forma de aterrizar todo eso a nuestra vida, ¿no? Por eso es que necesariamente el ejercicio filosófico está vivo, ¿no? Está en contramovimiento, ¿no? O sea, pensar filosóficamente ya es un contramovimiento. Bueno, en este programa siempre se nos va el tiempo como agua, entonces ya estamos llegando a la última parte. Y quisiera que brevemente nos pudieran responder a esta pregunta, que es algo que está en todo el texto, esta cuestión de visibilizar las miradas de una juventud filosófica, pero también frente al desastre ecológico por la pandemia, pues nos enfrentamos a una situación muy complicada, no solo como humanistas, sino como estudiantes, profesores y en general como humanidad. Pero frente a ello, quisiera preguntarles al doctor Alberto, la doctora Jai, la maestra Viridiana, ¿cuáles son los retos de las humanidades en medio de esta crisis sanitaria? ¿Y será que el camino por andar está cambiando drásticamente? Por ejemplo, con las clases en Zoom, tan solo ya sería una parte de este cambio. ¿Qué nos podrían decir al respecto, doctor Alberto? A mí me parece que sí, que el mundo ha cambiado. Es decir, tenemos un mundo post-pandémico, que es el que estamos viviendo ya, de alguna manera, y que bueno que lo único que está es visibilizando todos los problemas que ya estaban. No es que haya una nueva realidad, no existe una nueva realidad, sigue la misma realidad, lo único que se ha hacendrado y se ha visibilizado es una cantidad de problemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ineficacia de los gobiernos, ¿no? Es decir, por responder a toda la pandemia, ¿cómo se podría haber solucionado, por ejemplo, el sistema educativo? El sistema educativo es un desastre absolutamente, ¿no? Es decir, yo no puedo imaginarme a todos los niños ahora de primaria y secundaria ¿qué están haciendo? Es un desastre, se perdieron dos generaciones, ya se perdieron. Si antes se perdía ya, ahora se perdieron totalmente, ¿sí? Es decir, porque niños han abandonado en multitudes las escuelas. Esto es un desastre y es algo brutalmente crítico para el país. No necesitamos más armas, no necesitamos más... Necesitamos gente que piense, necesitamos educación, necesitamos nuevos métodos. Es decir, lo que ha puesto la pandemia es la evidencia de que muchísimos profesores se quedaron fuera. Y estos métodos que tenemos así arcaicos de que yo enseño porque yo sé y tú aprendes porque tú no sabes, están también fuera. No existen, no debería de existir eso. Debería de cambiar, tenemos que renovar de nueva cuenta los métodos, las enseñanzas, qué es lo que tenemos que deber hacer. Yo propongo que se tenga que discutir más que otra cosa, es decir, que las lecturas y que haya una combinación verdaderamente de crear eso que llamaban SSHs, de crear el conocimiento. A mí me parece que es terrorífico lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirlo, es decir, se puso en evidencia todos los males que teníamos, que se fueron jalando y se ocultaron. Hoy se le iniciaron y lo que va a pasar es justamente sí que tenemos que necesitar gobiernos eficientes, profesores eficientes, sistemas de salud eficientes, etcétera, etcétera. No hay otra, si no, estamos fuera, fuera de la historia todos. Sí, al respecto y para retomar un poco esto último que estaba comentando Alberto, efectivamente si la filosofía no se pone las pilas desde la academia, un intento como el que justo ustedes están proponiendo y que me parece también muy loable, un intento por salir, por llegar a otras audiencias, corre el riesgo de quedarse atrincherada en los muros que ya ni siquiera existen, de los salones que ya ni siquiera tenemos. Y creo que podría ser una oportunidad que creo que muchos ya están tomando para tanto mejor, para hacer algo que la filosofía pueda hacer bien, proponer discusiones. Y creo que eso es una tarea que nos espera, creo que es parte del futuro de la filosofía, proponer discusiones con otras disciplinas, proponer discusiones en el seno de los problemas sociales, proponer discusiones sobre qué estamos haciendo como sociedad, por qué debemos crear hogares para mujeres que deben de salir de los suyos y refugiarse de la violencia que están viviendo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Que existan, bueno, eso es una evidencia, pero analizarlo y encontrar maneras, la filosofía no puede, nadie puede prometer una solución, pero creo que ejercicios de reflexión colectiva sería, digamos, una tarea que la filosofía podría hacer bien. Y creo que, insisto, lo que ustedes están haciendo ya es un paso hacia esa dirección y estoy muy contenta por haber participado. Muchísimas gracias, doctor Alberto, doctora Zayda, maestra Viridiana, maestro Jorge. Realmente, bueno, el tiempo nos está comiendo en este momento, pero agradezco mucho tenerlos el día de hoy. Fueron unos invitados increíbles, nuestros primeros invitados en diálogos intempestivos. Por el momento tenemos que ir despidiéndonos. ¿Dónde podemos encontrar el libro, doctor Alberto? ¿Dónde podemos conseguir el texto? Está en la red, está en la red, pone el nombre y automáticamente sale, está en libre acceso, y sí, se está vendiendo, pero hay un pdf que está ahí, y sí, se está vendiendo porque finalmente se tiene que vender para que se publique, para que circule, está en Amazon, en fin, digo, se puede encontrar en las librerías también, se puede, pero repito, se puede acceder por un pdf, y sí, tampoco se necesita. Y es importante, ¿por qué? Porque finalmente estamos en una época digital, y eso es interesante que esté el libro digital, ¿no? Claro. Está, vamos, lo puede ver miles de personas. Ojalá hay más proyectos como este, porque son muy importantes para dar voz a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes filósofos. Entonces, bueno, por el momento, el tiempo se nos ha terminado en este programa, agradezco su participación, y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.